Adela Belmonte Subí peso, bueno si eres hombre o mujer no importa, igual los hombres se preocupan, subí un poquito de peso, ya me creció, yo sí sentí que sí me creció poquito la lonja, pero es normal, o sea, cómo te puedes resistir a los postres y todo, ¿verdad Ivor? Pero en vez de comernos todo el pedazo, nomás nos comimos un pedacito y por supuesto hicimos ejercicio, porque si no haces ejercicio, entonces todo se queda ahí y pues es más difícil perder. Pero no te preocupes, estamos a muy buen tiempo para empezar nueva rutina, nuevas resoluciones y hoy vamos a hacer una canción nueva, nuevita, apenas nos la aprendimos. Como siempre Daddy Yankee y bueno, esta canción tiene muchos cambios, es una canción de alto impacto, de, perdón, para hacer para tu corazón cardio. Necesitamos que pongan mucha atención, que sigan, que disfruten, espero que ya se hayan estirado poquito, así como nosotras ya aquí nos estuvimos estirando para empezar la canción. Y quiero aprovechar para mandar saludos a la Ciudad de México, a todas mis amigas que me están viendo. También hace poquito estuve en San Miguel de Allende, a todas las personas que conocí por allá, que está muy bonito. Y también quiero agradecer a Ivonne que siempre está aquí acompañándome y desearles feliz año a todos y vamos a empezar con esta bonita rutina. La canción se llama Firehouse, ahorita vamos a encender aquí la pista. ¡Oh, corre, muévete! ¡Ay, suave la casa! ¡Oh, corre, muévete! ¡Hey, corre, muévete! ¡Hey, corre, muévete! ¡Let's go! Apréndete los pasos. Sigue el tutorial. Let me see you do it. Let me see you do it. Métale duro, métale duro, métale duro, baby. Métale duro, métale duro, métale duro, baby. Métale duro, 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 Y con ese buricho canes. You need to let your body go. Go, go. I'm talking stop. Drive and roll. A little low. Ta-la-ta-ba-go. A little low. Ta-la-ta-ba-go. A little low. Ta-la-ta-ba-go. You know why? Fuego, baby. Hay fuego en la casa. Oh, 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 corre, muévete. Hay fuego en la casa. Oh, 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 corre, muévete. Hay fuego en la casa. Oh, 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 corre, muévete. Hey, corre, muévete. Hey, corre, muévete. Oh, OK. Hey, I want all my ladies to make their way to the dance floor right here. Toda la mujer que se reportan en la beatdown. I know it's out here. Candela. But I want to see how it works. Get up, back to my marido. Don't listen now. Work it, 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 work it. I don't know, break it, I don't know, break it, I don't know, break it, I don't know. I don't want a much arriba. Síguelo. Helicóptero, 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 helicóptero. Helicóptero, 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 helicóptero. You don't need to let your body go. Go, go. I'm talking stop. Drop and roll. A little low, a little low, a little low. A little low. A little low. Fire. Corre, muévete, hey, corre, muévete, hey, corre, muévete. You need to leave your back to go. I'm talking stuff, run and grow. A little new, a little new, a little new. Trat abajo. Juego, baby. Firehouse. Firehouse. Yeah. Yeah. Firehouse. 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 Fíjeme, la tengo que aprender esa canción porque está bien padre. Como ven, se nos subió el ritmo cardíaco. No es bueno que paren cuando tienen el corazón pompeando muy acelerado. Tienen que seguirse moviendo, respirar y seguir haciendo otro ejercicio de un poquito más bajo impacto hasta que el ritmo cardíaco se normalice. Bueno, les quiero desear muy feliz año. Les quiero invitar a que nos sigan acompañando aquí en el programa con las bellezas. Vengan para acá. Quiero que las vean. Vienen bien guapas hoy. Y yo dije, no, mira. 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 Mira, mira. Ahí está. Cuerpo de modelo. Aquí está la otra muñeca. Que me dicen mis amigos. Ven a las muchachas. Nunca quieren salir a bailar. Bueno. Es que vienen. Vienen bien bonitas arregladas y con sus tacones y no pueden. Pero de vez en cuando, cuando la productora les dé permiso, vienen y bailan. Cuando vengan con su uniforme. Pero les quiero que, por favor, vengan, acompáñennos cada viernes conmigo, de lunes a viernes con todos ellos. El programa está maravilloso. Los deseo feliz año. Mucho. Mucha paz. Mucho amor. Que todos los deseos de su corazón se cumplan. Y nos vemos aquí la próxima semana en Baila con Adela y Ponte en Ponte. ¡Gracias!